La idea surgió de una iniciativa de los profesores, en particular del Departamento de Economía y profesores allegados al área que trabajaron en conjunto, yo he trabajado en conjunto con Iván en la cátedra, y la idea es hacer un homenaje a quien fuera un docente y ha hecho una trayectoria tan corta pero tan brillante en el espacio que pudo transcurrir como docente, pero también tiene una labor en el campo del sector privado, en una serie de iniciativas que lo llevaron a ser hoy quien era y con muchos conocidos y gente que se ha acercado a brindarle un pequeño homenaje que lo vamos a desarrollar en el inicio de las actividades de presencialidad plena en la universidad, porque esto estaba planificado para marzo del 2020 y transcurrió pandemia hacia aquí. Nos mencionaba recién el aporte académico importante que realizó el profesor a pesar de su corta trayectoria aquí en la facultad. Sin duda, Iván es quien trabajó por ejemplo en la temática de cambio climático cuando nadie trabajaba en la temática, al menos desde la dimensión de las ciencias económicas, posteriormente ahora y sus últimos aportes que pudo hacerlo hizo en dietas saludables y sostenibles, vinculadas a dietas que se tienen que adaptar al contexto de cambio climático, pero también en su momento cuando nadie hablaba de la temática, él desarrolló temas de investigación como era el tema de los biocombustibles allá por 2007, cuando quizás eran muy poquitas las investigaciones que surgían, y en ese sentido siempre ha tenido una impronta de marcar lo que viene. Y en esa búsqueda es quien podríamos definir como la característica de un investigador con toda la impronta de oler y olfatear ese punto de investigación donde nadie estaba llegando aún. Y la importancia de también contar con la presencia hoy de sus familiares, de sus amigos. Es un momento muy emotivo, muy movilizante, la verdad que es una despedida, pero también es una bienvenida que va a estar, nos vas a acompañar desde otra existencia, de otro plano, y si podemos observar después allí donde se va a hacer la plantación de este árbol, y van con la profe que integraba la cátedra, esos se sentaban a fumar y a desarrollar ahí las nuevas ideas que podrían desarrollarse en el campo de la investigación. Así que es muy emotivo el lugar, el tipo de plantación, que es un bosque autóctono, y es un árbol autóctono, y es los familiares y amigos quienes los vamos a acompañar, y amigas.